hola gente de youtube hoy les quiero mostrar algo miren esta captura ok si es impresionante me tocó el gadget de aimbeat que es cartucho teletransportador aimbeat se teletransporta a su amplificada o sea su torreta y también me tocó el de tara ojo que todo lo ve tara y sus aliados pueden ver a todos los rivales incluso los que estén escondidos entre los arbustos durante cinco en cero segundos o sea cinco segundos hoy vamos a usar el gadget de tara y mañana vamos a usar el de aimbeat ok vamos para allá vamos a hacer la misión de solo porque tengo una misión de un solo y la voy a hacer no creo que lo pueda matar y fue puta puta y fue puta bien ok ok hay un nani basta nani en tanto los ruidos que hace tara son perfectos esos ruidos hace tara en serio mira mira vieron simplemente tara ok ok quiero matar ese mortis no creo que pueda eh quizás si puedo pero bueno cuidado con ese pip no puede ser no puede ser el nani pero puto nani tiene que nerfearlo ya lo dije supercell si escuchas esto por favor nerfea al nani hay que nerfearlo por favor viste bueno lo bueno es que conseguí cinco copitas y hice parte de la misión otra tabla otra tabla tim tim hey tim hija de puta no quiero ver cuanta pudiera haber perdido mas asi que pozo ok creo que voy a dejar de jugar superman si voy a jugar balon braun braun a ver balon braun 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 mañana vamos a hacer el video del gadget de avi hoy vamos a hacer el detalle no puede ser la había matado a la yaquita es increíble loco el lag es apoderar los ataques también ok aliados vean hueputa punta hueputa punta bien agarra la pelota no no lanita vamos no ahhh ahhh no casi metemos gol casi metemos gol a fondo a fondo se aceleró a descarlas chas ahhh hh hola vi que tal hay que día día que tal día día ok ¡Vete aquí! ¡Tienes! Ok, ok ¡Vamos! Gasté todo mi gas bien escaso Me siento mal por eso ¡No! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, yo odio a la gente que se queda quieta Y después cuando revivimos mete gol! ¡Genio! ¡Ni tenés a genio! ¡Porque tenés a Jackie, pelotudo! ¡Nunca lo he visto! Perdimos seis copas O cinco, algo así Sí, cinco Ok, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Técnicamente perdí todas las copas que gané acá Esto es muy malo, amigo No, no, yo no vuelvo a jugar Chau